Somos papás autoconvocados que nos fuimos conociendo por medio de las redes sociales hace nueve años y empezamos a compartir problemáticas y experiencias. Fuimos creciendo tanto a partir de las necesidades que teníamos para nuestros hijos con autismo y el grupo promotor es hoy el que sigue trabajando en Capital Federal, pero tanto fue así que empezamos a impulsar el crecimiento de nodos en el interior del país con grupos de papás, hay provincias que tienen dos y tres nodos de acuerdo a la importancia y acá puntualmente Trenquelauken tiene un nodo nuestro que es TEA Padres Trenquelauken. TEA quiere decir Trastorno del Espectro Autista, es un trastorno, no es una enfermedad, es un espectro y esto quiere decir que si bien todos los chicos comparten al momento del diagnóstico una triada de características, no todos están comprometidos de la misma manera, con la misma intensidad. ¿Cuál es esa triada? Esa triada tiene que ver con las dificultades en el lenguaje y la comunicación, alteraciones en todo lo que sea la comunicación social y la parte vincular que es la que está afectada y la otra tiene que ver con las estereotipas y bueno, todo lo que digamos tenga que ver con la socialización también. ¿Y cómo se enfoca este trastorno, chicos, que presentan estos síntomas desde la inclusión escolar? ¿Se puede? Sí, claro que sí. La base nos fundamentamos en la Convención de las Personas con Discapacidad, en el artículo 24 habla de la educación inclusiva, en donde a partir de, dice la efectividad de las personas en una base de igualdad, ¿no? Entonces tenemos que ver estrategias para que los chicos puedan ser incluidos en las escuelas. Se trata de reestructurar también la educación a base de estrategias. Soy profesora de Educación Especial, aparte de pertenecer al grupo de Nodo de la Matanza de TG de Padres, entonces se trata de armar agendas para trabajar con los chicos, anticiparles las actividades que van a hacer para que todo lo que sea nuevo ya lo vayan conociendo con anterioridad y no sea algo que le produzca algún berrinche en torno a la educación. No debe ser fácil hasta encontrar el diagnóstico y luego entender de qué manera compartir la relación, la vida familiar permanente con una persona con esas características, ¿no? Sí, no es nada fácil porque una vez que se encuentran con el diagnóstico hay un punto de desequilibrio en la familia y lleva un tiempo restablecerla, encontrar el lenguaje común entre los miembros de la familia. Hay angustias por parte de los padres, entonces poner eso en marcha lleva un tiempo, no solamente para la familia sino para la persona con TEA. Yo soy del Rotary Club de Voto Parque y junto con el Rotary Club de Tranquilauken estamos apoyando toda esta difusión de Hablemos de Autismo. Desde los clubes rotarios de Latinoamérica estamos tratando de visualizar el tema, de que se hable de autismo y nos contactamos con otros clubes para hacer el apoyo que todo el TGD Padre Estea necesita para conseguir un lugar, digamos todo lo que sea infraestructura, que tal vez a nosotros se nos es mucho más fácil el acceso por estar insertos en la comunidad y entonces, bueno, es nuestra forma de apoyar el Hablemos de Autismo.